¡Suscríbete! Un sistema con varios tubos en paralelo En una pletina doble Vixen Losmandi Que voy a montar sobre una montura ecuatorial En este vídeo voy a explicaros Cómo es un Maxutov, cómo rinden, por qué los elijo Diferencias entre aperturas, etc Y en el siguiente vídeo Haremos una prueba práctica Saldremos al campo y veremos el rendimiento de cada uno Maxutov 90, Maxutov 127 Maxutov 150 He puesto un Ebogi D50 Como buscador Entonces tengo este sistema montado Preparado para una montura ecuatorial Por supuesto una montura ecuatorial Que pueda con una pletina Losmandi Y con el peso de este sistema Para explicaroslo paso a paso Pero hoy vamos a adentrarnos en qué es un Maxutov Y por qué es uno de mis telescopios preferidos Lo primero que quiero hacer es presentaros A nuestros protagonistas de hoy Estamos con el Maxutov 90 De 1250 mm De distancia focal Es un tubo que se suele vender Pues un poco para hacer polivalente Visual lunar, también terrestre Porque puedes ponerle un prisma inversor y va muy bien Es un tubo muy ligero Se puede poner en una Star Adventure En monturas muy ligeras Entonces nos permite tener una distancia focal muy grande Y cuando no necesitamos excesiva luz Porque el objeto es brillante Estamos de día O es la luna O es un planeta Podemos ir muy bien con este pequeño tubo Que incluso puede usarse con trípodes fotográficos El siguiente es un clásico Lo conocéis perfectamente Es el Maxutov 127 Con 1500 mm de distancia focal Este tubo se vende Pues con la montura Z-Goto Con una montura Wi-Fi Y se puede poner en monturas altacimutales Siempre que sea Z-5 o una montura fuerte Con 1500 mm de distancia focal Tenemos un tubo de menos de dos palmos Con un metro y medio Equivalente a un refractor de metro y medio El rendimiento de este telescopio calidad-precio Seguramente es de lo mejor del mercado Porque es un tubo que con su montura Goto Vale unos 570 euros Y nos va a permitir hasta 300 aumentos de manera nítida Y luego tenemos al hermano mayor de la gama Aunque existe un Max 180 Este es un Maxutov 150 1800 de focal Prácticamente dos metros de focal También en poco más de dos palmos ¿De acuerdo? Y es un tubo que tiene la gran ventaja De salir a dos pulgadas Ya con una diagonal de dos pulgadas Es un pelín más cómodo para visual de cielo profundo Y también para planetaria Nos da más cancha que los anteriores Sí que es cierto Que el precio entre un 127 y un 150 es el doble Y yo espero un rendimiento en la prueba Cuando salgamos al campo De aproximadamente un 30 o un 40% más Aunque cueste el doble ¿De acuerdo? Ya lo veremos en la propia prueba Para no adelantarnos ¿De acuerdo? Algunas pinceladas más ¿Cómo es el diseño de un Maxutov Cassegrain? El Maxutov Cassegrain Tiene mayor corrección óptica Que un Smith Cassegrain Pero solo se venden hasta 180 milímetros De manera comercial El 180 que no está ahora mismo montado Haremos una prueba por separado ¿De acuerdo? La luz entra por la lámina correctora curva Y obstruyendo muy poco Porque tiene un espejo secundario Que podéis ver en la imagen Más pequeñito Entra al espejo primario Vuelve al secundario Que es pequeño Y más curvo que un Smith Cassegrain Y luego vuelve a portacular Por eso tenemos En tubos muy pequeños Distancias focales muy largas Lo cual nos permite ir a altísimo aumento De manera muy sencilla Ahora quiero mostraros La parte trasera de los Maxutov Para que lo entendáis un poquito mejor Tenemos el 90 milímetros Que es de 1,25 Y tiene su enfocador aquí lateral El enfocador en los Maxutov Cassegrain Desplaza el espejo primario Hacia delante o hacia atrás Es la manera que tienen de enfocar Igualmente el 127 También tiene salida a 1,25 Y su enfocador aquí lateral Son enfocadores suaves Que no suelen requerir Un enfocador eléctrico Pero ya sabéis que hemos fabricado uno Específicamente para este modelo Y luego tenemos El Maxutov de 150 Que tiene salida a 2 pulgadas Esto está muy bien Porque podemos entrar a una red Con una red flex a 2 pulgadas Sin que nos viñete la imagen Aunque ya sabéis que Para fotografía planetaria Vamos a usar una cámara CCD Que va a grabar vídeo Y luego vamos a procesar Lo tenéis en nuestro hilo De astrofotografía planetaria Muchos tutoriales con Christopher Gough Y conmigo también ¿De acuerdo? Y luego tenemos Pues bueno El típico refractor ED De Skywatcher Que ha sacado ahora Muy pequeñito Un 50 milímetros Que nos permite Usarlo de tubo de guiado Y también como tubo principal Con óptica de fluorita Lo cual lo hace muy interesante Pero vamos a centrarnos hoy En los Maxutov Básicamente lo que tenéis que aprender Es que tenemos Este pomo de enfoque Que lo que va a mover Es el espejo primario Tenemos salida a 1,25 O a 2 pulgadas Y lo más importante de todo Son tubos que no hace falta colimar Si un tubo de estos Llega descolimado de serie Es motivo de cambio Es el único telescopio del mercado Junto a un refractor Que sería incidencia El hecho de que No estuviera colimado Perfectamente de serie Entonces tener en cuenta Que son tubos Especialmente nítidos Porque van perfectamente ensamblados Entra un poquito más luz Que otros catadriópticos O reflectores del mercado Dado que su espejo secundario Es más pequeño Nos permite Son equipos muy transportables Por supuesto Nadie monta este sistema Para ponerlo en una montura ecuatorial Como he hecho yo Porque vamos a hacer una prueba exhaustiva Y amplia Con todos estos tubos Lo normal es que montes un tubo de estos Sea muy ligero Requiere una montura Que no sea excesivamente grande Y la capacidad de disfrute Es bestial No tienen cromatismo No suelen tener ningún problema Ningún tipo de aberración No tienen problemas Ni de astigmatismo Ni cromatismo Ni coma Apenas son apreciables Ninguno de estos problemas Aunque lo vamos a ver también En la propia prueba Que vamos a hacer Así que bueno Fijaros el sistema que hemos hecho Vamos a comparar aperturas Vamos a comparar la nitidez De los tubos Vamos a comparar el tiempo De aclimatación Que es el gran hándicap De un Maxutov Tener en cuenta Que todos son ventajas Todos son ventajas Pero Nadie es perfecto en esta vida Y estos pequeños tubos Tienen esa pequeña dificultad No hay que colimar No hay que aclimatar No tienen defectos ópticos Grandes focales En tamaños pequeños Pero Necesitan tiempo de aclimatación Es decir Si la temperatura dentro del tubo Es más caliente Que el exterior La imagen va a ser turbulenta Entonces necesitamos más o menos Unos 20 minutos O 15 minutos Para aclimatar Un Maxutov de 90 Necesitamos unos 30-40 minutos Para aclimatar Un Maxutov de 127 Y necesitamos casi una hora Para aclimatar Un Maxutov de 150 Pero entre que salimos Lo montamos Les dejamos enfriarse Mientras sacamos la mesa Ponemos la montura La montamos Y tal Yo creo que Es razonable Es razonable Ya veremos que el 180 Cuando hagamos la prueba Es un tubo que ya Es más complicado De aclimatar Más en España Que tenemos unos cambios De temperatura Del día a la noche De más de 15 grados Muchos días Ahora lo estamos viendo Entonces es muy importante Tener en cuenta Que para sacarle el 100% De rendimiento Un Maxutov Debe estar perfectamente aclimatado Mucha gente piensa Que estos tubos Son más oscuros Vamos a ver La luminosidad De un tubo Depende de su diámetro Y de la obstrucción Que tenga en el espejo secundario Estos diámetros Ya son muy razonables Y el espejo secundario Es más pequeño Que la mayoría De los reflectores Porque tiene una obstrucción Lineal de un 22% Hay hasta obstrucciones De un 36% Una obstrucción Simplemente me refiero A que como la luz Entra por el propio tubo Pues la parte De espejo secundario Está evitando Parte de la entrada De luz Pero en estos tubos Obstruyen menos ¿Por qué se refiere Mucha gente En los foros A que son tubos oscuros? Porque tienen Una F F12 F13 Cuando tienes Una relación Focal alta Solamente te condiciona Cuando le pones una cámara Si yo ahora pongo Una cámara reflex En este Mac 127 Que tiene una relación Focal muy alta Efectivamente Es un tubo oscuro ¿Vale? Pero si yo quiero Hacer visual Como vamos a hacer También en la práctica Me da igual Que el tubo Tenga una relación Focal F5 O tenga una relación Focal F13 Porque al final Regulo Los aumentos Con los oculares Si quiero ver La nebulosa Orion Me pondré Entre 30 Y 50 aumentos Para poder verla entera Obviamente Con un Maxutop De este estilo Necesito oculares De distancia focal Mucho más alta Para que el telescopio Se comporte A menos aumento De manera más luminosa Entonces No tengáis en cuenta No penséis Que estos tubos Son especialmente oscuros Eso se habla Cuando vamos a hacer Astrofotografía Pero realmente Estos tubos No van a hacer Fotografía de cielo profundo Estos tubos Se usan Para visual polivalente Planetaria Cielo profundo Y para fotografía planetaria ¿Por qué? Porque nada más pongo Una CCD Que ya tiene Un sensor más pequeñito El tamaño del píxel Más pequeñito Y que mi objetivo Es ir a alto aumento Es perfecto Porque tengo esas cámaras Optimizadas para planetaria Como la QH290 Le pongo un tubo De distancia focal grande Y ya tengo el planeta Con detalles Y lo tengo cerca Con lo cual El hecho de que sean Relaciones focales altas Estas F12 F12 para arriba Digamos Suelen serlo Normalmente F13 Incluso F15 Nos beneficia Para fotografía planetaria Y nos perjudica mucho Para fotografía De cielo profundo Sería muy difícil Con una montura ecuatorial Guiar Y hacer una larga exposición Con este tipo De 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 tubos Por el hecho De tener una distancia Focal larga Y efectivamente En foto En foto De cielo profundo Serían muy oscuros Por eso Fotografiamos cielo profundo Con ED-80 Telescopios de focal De 400 A 600 700 Incluso 900 Pero nunca fotografiaríamos Normalmente Objetos de cielo profundo Con 1800 de focal Porque tardamos mucho más En captar la imagen Necesitamos Un equipo Con muchísima más precisión Porque al mínimo error Se nos estropea la foto Etcétera Etcétera Salvo que queramos Puntualmente Con una montura ecuatorial En un observatorio Con un seguimiento perfecto Hacer fotografía De larga exposición De objetos muy pequeños Entonces podríamos En ese momento Elegir un Maxutov Pero en términos generales Estos telescopios Son para visual Polivalente Planetaria Cielo profundo Cuidado no hagáis caso De que son tubos oscuros Un 150 en Maxutov Es igual que un Newton De 150 F5 Si a ambos Los ponemos a 30 aumentos ¿De acuerdo? Incluso en este lo mismo Hasta entra más luz Por tener el espejo secundario Más pequeño Entonces cuidado Con este tema Y luego Como decíamos Sirven para visual Polivalente Planetaria Cielo profundo Y fotografía planetaria ¿De acuerdo? Entonces son una gama De telescopios Ultra portátiles La verdad Un poco caros Es decir Es el mejor diseño óptico Del mercado Seguramente Dentro de su apertura Entonces tener en cuenta Que va a ser un Maxutov De 150 Es más caro Que un reflector de 150 Más caro Que un reflector 150 Y más caro Que un Smith Cassegrain De 150 Pero la gama Skywatcher Mantiene una excelente Relación cálida De aprecio Por eso vamos a hacer La prueba con ellos Así que en breve Tenéis el vídeo En nuestro canal de Youtube Este ha sido Un videotutorial De Astrocity.es Recordad Hemos visto Las diferencias Entre aperturas En los tubos Maxutov Cassegrain Hemos visto Tiempos de aclimatación Diferentes Cuáles salen A un 95 Cuáles a dos pulgadas Ventajas O inconvenientes Con respecto A otros diseños ópticos Pero lo que más me interesa De estos tubos Que por cierto Todos tienen óptica Shot Aunque no lo pongan Alguno de ellos Me aseguran Desde los proveedores Internacionales Que todos Están construidos Con esta óptica Porque hay otras marcas Que utilizan Diferentes calidades En tubos grandes Y en tubos pequeños Sin embargo Skywatcher Utiliza una de las mejores Ópticas Óptica Shot En estas láminas Correctoras De los tubos Maxutov Cassegrain Entonces vamos a sacarlo Al campo Vamos a probarlos Vamos a ver Hasta donde llega Cada uno En aumentos Bien aclimatados Y perfectamente Optimizados En este sistema Que he montado Ahora mismo Vixel Los Mandy Para tenerlos Todos en paralelo Y ir poniendo El ocular Adecuado En cada caso Y ir sacándolos Exprimiendolos Al máximo Para ver Hasta donde llegan De acuerdo Entonces en breve No sé si el siguiente vídeo Dentro de dos o tres vídeos Pero vamos a ponerles A prueba en el campo Y vamos a exprimirlos Para ver si realmente Estos Skywatchers Dan la talla Esto ha sido Un vídeo tutorial De Astrocity.es No se te olvide De dar me gusta Compartir Y seguirnos En nuestros próximos Vídeos y pruebas Del canal de YouTube